Dentro de las medidas preventivas de los procesos virales y más respiratorios, lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre es la ventilación, para que pueda haber menor riesgo o menor carga viral en cuanto a las partículas que quedan en el aire. La fluidificación de forma natural con abundante agua, mantener siempre hidratado a nuestros pequeños. Otra medida preventiva que son muy importante es la vacunación. La vacunación de lo que tiene que ver con, por ejemplo, la influenza. Otra medida preventiva es, por ejemplo, en los niños que son muy pequeños, fomentemos la lactancia materna porque es una forma que ayudamos la estimulación del sistema inmunológico de nuestros niños pequeños, que mediante la lactancia materna las mamitas le están pasando bastante anticuerpos y eso nos puede ayudar a prevenir complicaciones de la gripe.